Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Pon esa frente pa' arriba, que si todo lo bueno se activa Si la vida está dura, ponle tú la locura No te eches pa' atrás, no te de tu pana Vamos a vacilar, pa'lante pa' allá Go, oh, 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 oh P'lante pa' allá Go, oh, 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 oh P'lante pa' allá Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Hermano, ya me vi Netflix, SPO, ESPN, Cinemax, Apertini, Nickelodeon, Disney Plus, RCN Y hasta los comerciales de YouTube Me voy pa' la calle Vámonos pa' la vida, a bailar todo el día A darnos abrazos, que tanta fantasía Vamos pa' allá, vamos a gozar Ya nada no frena Vámonos pa' la vida, a bailar todo el día Vámonos pa' allá Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Compartí con mi familia Compartí con mi familia, limpié la casa, hice ejercicio Me leí 300 libros, incluyendo el diccionario Y acabé de estar con la nevera Me voy pa' la calle Cojetiva humana Cojetiva humana Beto from the getto DJ Kringko Zumba Jube de rap Magnifico grande Peace of music, elegante Calle, la gente quiere calle Yo también Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Let's go Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Párate pa' allá